hola bienvenidos una vez más a este canal de comida mexicana con mi sabor mi nombre es mirna y el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer chiles rellenos de carne de una forma diferente y exquisita estoy segura que te van a encantar acompáñame mira para esta receta vamos a necesitar carne mixta estoy usando 650 gramos de carne de res y 350 gramos de carne de puerco en realidad no estoy usando carne molida porque en particular no me gustan mucho los como no tengo problema pero no me gustan mucho de carne molida porque a la hora que lo comes se abre el chile y se sale todo entonces lo vamos a hacer de una manera diferente lo voy a picar con un hacha en trozos pequeños para que se como quien dice se deshebre la carne y después de eso la vamos a llevar a guisar con una salsa que ahorita te voy a enseñar para que sepas cómo asar y pelar chiles para rellenar de una forma fácil y sencilla y rápida aquí arriba te dejo el link donde lo puedes ver vamos a hacer una salsa con cuatro tomates como este tomate roma tomate guaje como tú lo conozcas de preferencia que quede así ralladita como esto para que no te quede muy líquida vamos a pelar dos zanahorias en cubitos muy pequeños y las vamos a dejar así en crudo y también lo mismo vamos a hacer con una papa grande o dos papitas medianas en cubitos igualmente vamos a estar usando dos cucharadas o dos cubos de consome de tomate del que tú uses de tu preferencia vamos a usar sal pimienta y comino al gusto así es que acompáñame a la estufa para avisar la salsa vamos a usar un poquito de aceite en una olla en una cacerola o en un sartén lo que tú tengas y lo primero que vamos a hacer es guisar la salsa vamos a poner el tomate vamos a poner las dos cucharadas de sazonador de tomate vamos a agregar la zanahoria recuérdate que la zanahoria está en crudo vamos a agregar la papita también en cubitos crudos como ves va a empezar a freírse todo con esta salsa tan rica a cocerse más bien todo con esta salsa tan rica revolvemos con el tomate que todas nuestras vegetales queden bien cubiertos tanto la zanahoria como la papita y vamos a agregar un poco de sal va a ser a tu gusto vamos a agregar pimienta ya una vez que pusimos la pimienta también le vamos a poner una cucharadita o a tu gusto de comino y ya que empieza a hervir la salsa ponemos nuestra carne que previamente picamos revolvemos todo todo que se impregne con la salsita la carne después de esto lo que vamos a hacer es que el caldo que habíamos reservado vamos a poner un poquito de ese caldito para que nuestra carne se quede en este caldito y no quede seca rectifica una vez más el sabor y dejamos hasta que la papa y la zanahoria estén cocidas y nuestro relleno está listo una vez que ya tenemos nuestra papa y zanahoria cocida junto con la carne la vamos a pasar a otro contenedor quitando el exceso de caldo para que no se nos chorreen los chiles el caldito lo puedes usar para hacer una sopita o para tomártelo calientito como tú quieras ya que tenemos nuestra carne cocida y escurrida comenzaremos primero por rellenar nuestros chiles no se te olvide que si quieres saber cómo hacer y desvener los chiles te dejo el link aquí arriba para que veas el vídeo completo forma rápida, fácil y muy sencilla mira como aún habiéndola escurrido sigue soltando líquido este líquido no lo vamos a usar porque se nos chorrearía en el chile y no lo podríamos lamprear lo puedes usar para una sopita o para tomártelo como un caldito calientito abrimos muy bien nuestros chiles como si fueran unas carteritas y ponemos el relleno perfectamente bien dentro de ellos esta cantidad de carne que hicimos hoy te sirve como para unos 8 chiles rellenos 8 chiles para rellenar grandes o 10 o 12 medianitos claro siempre va a depender del tamaño del chile que tú uses muy bien ya que los tenemos así vamos al siguiente paso con nuestras manos perfectamente secas vamos a empezar a separar la clara de la yema para poderla ampliar este huevo para los chiles rellenos que no caiga nada de yema lo puedes hacer así con tus manos si tienes algún instrumento que te ayude a dividir la yema de la clara perfecto vamos a usar aproximadamente un huevo por cada chile o si es muy grande el huevo pues van a ser un huevo por dos chiles dependiendo ya que rellenamos nuestros chiles con la carne los vamos a ir pasando a la harina porque esta es lo que nos va a ayudar a hacer como un pegamento a la hora que pongamos el huevo busca que no entre la harina en la carne si entra no pasa nada pero procura que no porque te cambia el sabor completamente ya que los tenemos así los vamos a pasando en un plato tomamos el otro y hacemos el mismo procedimiento lo pasamos enharinamos con este pegamento vas a quedar súper bien haciendo estos chiles vas a ver no te arrepentirás recuerda lo que te dije el relleno va a depender de qué tamaño son tus chiles para lo que te va a rendir ya que tenemos nuestros huevos enharinados vamos a empezar a batir el huevo a levantarlo a punto de turrón y al final agregamos las yemas hay gente que usa unas gotitas de limón para que no se les baje el ampreado hay gente que usa sal yo no uso nada solamente el huevo ya que las claras hicieron picos es momento de agregar las yemas al batido ya que está el huevo listo con mucho mucho cuidado pasamos el chile al contenedor donde tenemos el huevo y lo bañamos y vamos directo a la estufa donde ya tenemos nuestro sartén con aceite a fuego medio hacemos otro chile exactamente igual y así hasta terminar lo metemos también en el huevo lo cubrimos con una cucharita y lo llevamos al aceite ya una vez el huevo esté doradito es tiempo de retirarlo pues así es como queda nuestro chile relleno aquí lo estás viendo así simplemente el ampreado y ya pero para darle un sabor más rico lo vamos a bañar con esta deliciosa salsita queda súper rico lo puedes acompañar con unos frijolitos refritos con arrocito y unas tortillitas de maíz bien calientitas vas a ver qué cosa tan rica fabuloso un sabor completamente diferente a los chiles rellenos de carne molida estoy segura que te va a encantar bueno pues qué te pareció esta receta se ve muy rica y no solo se ve está muy rica chiles rellenos diferentes a como te aseguro los has comido en otras partes así es que imagínatelos con una tortillita calientita de maíz así bien riquita y tu chile medio una mordida deliciosa que no te lo vas a querer ni terminar lo que te va a gustar entonces si esta receta te gustó dale like suscríbete a mi canal compártelo con tus conocidos y activa la campanita para nuevas notificaciones no se te olvide nos vemos pronto bendiciones